Lanzamiento oficial de CUPRE, Bolivia 2015, desde La Paz. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista, un saludo, un abrazo caluroso a Pablo Boliviano desde Ecuador. Bueno, su opinión, ¿qué opinión tiene sobre La Paz Bolivia de estas pocas horas que está en territorio boliviano? Bueno, es la tercera vez que vengo a La Paz y hoy día tuve la suerte de estar en un edificio bastante alto y pude apreciar La Paz con todos sus cerros alrededor, a viviendas y al fondo del levado, que no sé cómo se llama. Y Limán. Ah, y la verdad que el atardecer es hermosísimo, muy lindo, muy lindo. Quizá la geografía boliviana es muy similar a la ecuatoriana. En la parte andina sí, en la parte de conocido, porque al final Bolivia también tiene su parte amazónica, ¿no? Y entonces sí, es muy diverso, es muy parecido a Ecuador. Un pequeño territorio tiene muchas bellezas que ofrecer. Hay una actividad muy importante que lo trae, promovida por el gobierno ecuatoriano, que ya se ha realizado en dos oportunidades y creo que hoy se está irradiando y tiene que ver con el trabajo al interior de la UNASUR. Van a desarrollar este encuentro tan importante que lo han denominado CUPRE. ¿Qué significa ello? CUPRE es la cumbre para un periodismo responsable. La CUPRE se creó, entre varias instancias de la UNASUR, se la pensó, como un elemento más, como un factor más de cambio revolucionario en los pueblos o en los países que están en la UNASUR. Cada uno con sus elementos políticos, diplomáticos, económicos, pero también había algo transversal, que es la información, la comunicación. Y tratando de fortalecer eso, ese cambio de mentalidad de nuestros pueblos, de lo que significa la comunicación y la información, creamos CUPRE en Ecuador, en una primera edición, que fue un experimento pero salió muy bien, tuvo muchísima acogida, mucha atención internacional incluso, expositores internacionales, mucha afluencia de estudiantes de comunicación, periodistas, propietarios de medios de comunicación regionales, una gran cantidad. Y la segunda versión de CUPRE tuvo mucho más fuerza. Ya tuvimos una mejor organización, una mejor propuesta, más amplia, hubo más oferta de información, comunicación, exposiciones, ferias, etc. Y tuvimos la suerte de que nos visitara el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. dio una charla magistral ante 5.000 jóvenes estudiantes de comunicación de distintas universidades del país, quedó gratamente impresionado, transmitió a su gobierno lo que había sido la CUPRE y Bolivia decide tomar la aposta, por lo cual estamos muy felices, y va ahora a ver la CUPRE 2015 en Bolivia, y si todo sale bien, hay un buen compromiso de una universidad de Brasil, de una facultad de comunicación de Brasil, para hacerlo en el 2016 en Brasil. Entonces, hemos pasado esta mañana a la ministra de comunicación de Bolivia, la aposta de la CUPRE 2015. Vamos a estar nosotros también participando esta vez, con exposiciones desde Ecuador, y me imagino que también algunos países. Vamos a disfrutar de La Paz un poco más, con mayor paz, con más tranquilidad. Licenciado Alvarado, entiendo que va a haber unas cumbres preliminares en cuatro ciudades, La Paz, estamos hablando de Cochabamba, Santa Cruz de las Sierras, Sucre, y también Lallagua. El evento principal va a ser en sede de gobierno el 7 de diciembre. ¿Qué características tendrá particularmente este tercer encuentro en Bolivia? Estas son mecánicas que se van implementando de reuniones previas, charlas menores, camino a la CUPRE, para ir fortaleciendo el debate, para ir calentando la cancha del debate sobre la información, sobre la comunicación, sobre el periodismo responsable. Y luego ya viene el gran evento que es CUPRE. Entonces ese es más o menos lo que nosotros en Ecuador también llamamos camino a la CUPRE. Esta necesidad de promover un periodismo responsable, permítame pensar dualmente, ¿existe un periodismo no responsable? Totalmente. En toda actividad humana hay gente responsable e irresponsable, con su profesión. Hay médicos responsables y médicos que son irresponsables. Arquitectos responsables, arquitectos no tan responsables, que usan materiales que tienen suficiente resistencia, que tienen la nobleza suficiente para darle seguridad y dar belleza en los espacios. En el periodismo es igual, ¿no? El periodismo, si no usa la verdad como el arma principal, como el capital principal de la información del periodista, usted está siendo, de alguna manera, un periodismo irresponsable, porque la información nos toca a todos, le toca a toda una sociedad. Y si un medio de comunicación, un periodista, nos da información que no es veraz, no es verificada, no fue oportuna, no fue contextualizada, entonces está siendo irresponsable con sus audiencias. ¿Y hay parámetros nuevos, parámetros éticos que se hayan discutido o que hayan emergido de estas discusiones y de estos debates que se han promovido en Ecuador durante estas dos jornadas y hoy le toca a Bolivia? Sí, yo creo que más que parámetros hay una conciencia, una mirada hacia atrás, hacia cómo nace el periodismo, para qué nace el periodismo, por qué nace el periodismo, por esa necesidad de comunicar, de informar, y la gente, la población, de tomar decisiones en base a esa información. La información o los contenidos en los diferentes medios de comunicación cambian nuestras vidas. Nosotros tenemos héroes cuando somos niños, seguimos los dibujos animados, captamos valores sobre eso. Hay dibujos animados que transmiten valores, otros que no, que transmiten antivalores. Hay medios de comunicación que borran la pluriculturalidad, hay medios que promueven la pluriculturalidad. Entonces creo que ahora es una mirada al deber ser del periodismo, al deber ser de la información, al deber ser de la comunicación. Por primera vez se están debatiendo estos temas, mucho más en América Latina. Antes nosotros teníamos solamente una versión, la versión de los propietarios de los medios y de los grandes medios de comunicación. Hoy hay una participación ciudadana, hay muchas más vocerías, hay medios públicos que antes no existían, por lo menos en Ecuador. Hay medios comunitarios, hay una ley de comunicación, hay instancias que regulan y protegen a los ciudadanos sobre abusos que puedan cometerse en la comunicación e instancias que promueven la comunicación desde el Estado. O sea, estamos en un enriquecimiento en estos temas. Uno escucha, usted hace referencia a estos medios de comunicación que tienen cobertura nacional e internacional. Y a veces se escucha constantemente en estos medios que en Venezuela, particularmente en el Ecuador, hay una violación a la libertad de expresión. ¿Qué puede decirnos al respecto? Mire, es irónico. Dicen que hay violación a la libertad de expresión, pero todos los días lo pueden decir. Todos los días sacan publicaciones, todos los días sacan editoriales, todos los días sacan reportajes nacionales, internacionales, sobre una supuesta falta de libertad de expresión. Pero se están expresando con absoluta libertad para decir eso. Lo que yo diría es que la única fuente real de información para corroborar eso o no, son los propios propietarios de medios de comunicación del país. No son los cuatro o seis grandes propietarios de medios de comunicación que son incluso de propiedad de familias, sino los otros 2.500, 2.800 medios de comunicación que existen en el país. Hay más de 300 canales de televisión, hay 150, 160 operadoras de cable, hay 2.000 estaciones de radio, habrá unos 1.500 periódicos y revistas en el país. Y tenemos también las redes sociales. Es decir, la comunicación en Ecuador fluye con absoluta libertad, con tanta libertad que antes no existía. Por ejemplo, antes el gobierno o un gobierno no tenía la posibilidad de poner su versión de los hechos o informar adecuadamente a la población sobre el uso de sus impuestos. Hoy día sí hay un aparato comunicacional desde el gobierno que puede llegar a toda la población. Antes tenía que pasar a través del prisma de los grandes medios. Ellos decían, decidían qué salía y qué no salía. Eran los grandes censuradores de la información pública. Muchos analistas sostienen que gran parte de este apoyo ciudadano que tienen estos liderazgos, Correa, Evo Morales, ha dejado un poco rezagados a lo que conocemos como oposición. Y gran parte de este debate de la oposición ha pasado al ámbito mediático. Uno se retortrae, por ejemplo, a 2010 y tiene que ver con esta publicación que el Universo sacó a propósito de este intento de golpe que se produjo en el Ecuador, protagonizado por policías, que da cuenta de que en algún momento el presidente Correa habría dado la orden para que se dispare a la infraestructura de un hospital donde había civiles. fue un proceso largo, hubo un veredicto por parte de la justicia, sanción económica y penal. ¿Qué está sucediendo en el Ecuador? Bueno, no hubo sanción penal, solamente fue una sanción económica y el propio presidente de la República ganó el juicio y decidió perdonar a los infractores, que era el medio de comunicación y a su editor, al que escribió el editorial. Esto va mucho más allá del periodismo. Si bien es cierto, el periodista que escribió ese editorial acusó al presidente directamente de haber ordenado disparar contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Eso es crimen de lesa humanidad. Entonces, ante la historia, el presidente tenía la necesidad y la obligación de dejar cerrados ese capítulo. Y entonces hubo una amplia investigación para que se determine si realmente el presidente cometió un crimen de la humanidad o no. Obviamente era algo tirado de los cabellos, pero había que dejarlo sentado en la institucionalidad de la justicia y de la ley. Y eso quedó perfectamente aclarado. De hecho, las encuestas en Ecuador sobre el tema del 30 de septiembre, claramente la gran mayoría de la población, sobre el 60%, está segura que el presidente fue secuestrado, que hubo un intento de magnicidio y hubo un intento de golpe de Estado. En ese marco, le comentaba internamente esta publicación que viene de este 6 de octubre y da cuenta de un encuentro promovido por la Sociedad Interamericana de Prensa en los Estados Unidos, en Carolina del Sur específicamente, y da cuenta de lo siguiente y hace observaciones contra cuatro países. Le leo textualmente. Venezuela, hostigamiento permanente de los pocos medios de comunicación que quedan. Argentina, sanción de leyes específicas que para desarticular medios críticos y favorecer voces oficialistas. Bolivia, publicidad que paga el Estado para castigar a medios críticos e independientes. Aquí va lo en referencia a su país. Ecuador, profundización en el camino del autoritarismo y venta de medios a empresarios amigos del poder. No sé cuál es la realidad en detalle de Argentina, Bolivia, Venezuela, pero lo que sí puedo decir es que la receta es idéntica para todos los países, incluido Ecuador. Puedo hablar en detalle por Ecuador. La SIP para nosotros no tiene ninguna consideración. Para nosotros la SIP no existe. No le tenemos la más mínima importancia de lo que diga o deje de decir. Sabemos que es un cartel de propietarios de medios de comunicación que han servido a dictaduras que han tenido una historia muy vergonzosa, que han participado en golpes de Estados y incluso criminales como el de Chile, con Salvador Allende. No tienen calidad moral ni ética para decirnos y dictarnos clases de lo que es libertades en Ecuador. Perdón, pero solamente un pequeño detalle, una mentira de la SIP en su informe y que ni siquiera nos vamos a tomar la molestia y decirles que la aclaren, pero vale la pena aclararlo en Bolivia por ser Bolivia y el pueblo boliviano. Ecuador, el gobierno de Ecuador no ha vendido ningún medio a nadie y menos a un amigo del poder. O sea, los medios en que Ecuador incautó a banqueros corruptos que defienden la SIP y que financian incluso operaciones de la SIP desde Miami, estos medios, nosotros los queremos vender, pero no ha habido una oferta suficientemente valiente, por decirlo así, porque cada vez que hay un empresario honesto que quiere ofertar por estos medios es amenazado por estos ex banqueros prófugos de la justicia del Ecuador diciendo volveremos y te quitaremos los medios y perderás tu dinero. Pero seguimos el proceso de venta de estos medios de comunicación. No hemos vendido ningún medio de comunicación, por lo tanto, la mentira que hace la SIP en esta gran asamblea, etc., pomposa, está clarísima. O sea, ya sabemos de dónde vienen y para qué vienen y por qué vienen. Y en ese marco, ¿cómo estamos entendiendo el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa? ¿Será lo mismo? Generalmente los medios de comunicación piensan que son depositarios de la libertad de expresión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo están pensando? Propietarios. Propietarios. Piensan que algunos medios, no todos en Ecuador, nosotros tenemos una relación con medios y con gremios periodísticos. Excelente relación. Tenemos talleres permanentes. Créame que nosotros tenemos una... Diríamos, hay unos cuatro o cinco medios de comunicación en el país que están en la oposición siendo actores políticos. El resto de tres mil y pico de medios están absolutamente haciendo su trabajo profesional con mucha libertad. Todos los días publican lo que quieren publicar. Incluso publican las mentiras de la CIP en sus primeras páginas. Tienen la libertad para... Incluso para mentir. Y en ese marco, ¿cómo estamos entendiendo el tema de la autorregulación? Bueno, la autorregulación es propiedad, o perdón, es potestad de cada medio. Porque nuestra Constitución, nuestra Constitución, protege a los medios de comunicación y a los periodistas. Nuestra Constitución prohíbe la censura previa. La ley de comunicación prohíbe la censura a los medios de comunicación a través del gobierno, a través de los anunciantes y a través del dueño del medio a los periodistas. O sea, la ley protege que no hay censura previa. Lo que pide la ley es la responsabilidad ulterior y el derecho a la réplica. Pero bajo ningún concepto ni es penal, ni sirve para cerrar ningún medio de comunicación. Tiene multas punitivas que van escalando de acuerdo a las infracciones o repeticiones que el medio de comunicación pueda hacer, como una multa de tránsito. Que usted, si sigue cometiendo multas de tránsito, puede perder hasta su licencia. Pero en este caso, los medios de comunicación en el país están protegidos por esa ley de comunicación. La ley de comunicación anterior que fue dictada o creada por la dictadura esa sí permitía a discreción cerrar medios de comunicación. Pero este gobierno de la Revolución Ciudadana no ha cerrado ningún medio de comunicación. Ni con la ley anterior. Y esta ley la creó justamente para que no se pueda hacer eso. Para garantizar que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo. Pero sí también garantizar el derecho de los ciudadanos a poder poner la réplica correspondiente, a poder poner su versión, a tener espacio para disentir de lo que el medio haya publicado. Y frente a este panorama, ¿qué hace el Ecuador para que no haya o no se conformen los oligopolios? Más bien sea un espacio más plural en el tema de acceso, por ejemplo, a las señales radioeléctricas. Bolivia tiene una ley de telecomunicaciones que da cuenta hay un porcentaje para el sector comunitario, hay un sector para el estatal y también para el privado. La ley de comunicación en Ecuador prevé que haya 33% para medios privados en el aspecto radioeléctrico, 33% para medios públicos y 34% para medios comunitarios. Es similar a la de Bolivia. Es muy similar a la de Bolivia, es ley de la república, la implementación no ha sido muy fácil por varias razones. Las unas porque no todos los municipios o prefecturas o instituciones públicas tienen o tienen la capacidad de poner un medio de comunicación. Eso tendrá que irse dando pero ha crecido el nivel de medios públicos en Ecuador y en medios comunitarios también. El gobierno incluso ha promovido medios comunitarios a 14 nacionalidades, les ha facilitado instalaciones y todo, pero es un proceso de sostenibilidad y de sustentabilidad de estos medios. Entonces es algo que tiene que ir cambiando y tienen que hacerse los concursos de frecuencias para ir liberando también frecuencias en las grandes ciudades cuando ya estas frecuencias fenecen. Eso va a ser un proceso un poco lento pero histórico y se está se tiene que ir dando poco a poco. Bueno y ya para finalizar la entrevista ¿cómo promover un periodismo responsable dando cuenta que el mundo está cambiando? Hay tensiones hay fuerzas Latinoamérica tratando de autodeterminarse hay Estados Unidos muy próximo en el tema de la injerencia conocemos muy bien ello hay una rearticulación en el tema de la economía a través de China ¿cómo los periodistas podrán mirar de forma crítica y responsable estos procesos que se están viviendo en el mundo? Bueno creo que el debate es lo importante antes no se debatía estas cosas antes no se podía hablar de periodismo antes tocar a un medio o criticar un medio de comunicación a un periodista era como meterse con las vacas sagradas de la sociedad incluso los medios de comunicación en Ecuador para citar el ejemplo del cambio social que está viviendo en Ecuador ponían y sacaban presidentes ponían y sacaban ministros dictaban leyes a favor siempre del gran capital a favor siempre de los intereses particulares como decía banqueros corruptos eran propietarios de los más grandes medios de comunicación en el país los grandes medios de comunicación en el país históricamente han negociado con el Estado le imprimían los libros los útiles escolares en Ecuador fue tan difícil hacer que pase la impresión de libros de útiles escolares de la empresa privada que tenía relación directa con grandes medios de comunicación imprentas privadas a la imprenta pública a pesar de que el Estado se ahorraba un millón de dólares en cada edición de libros había una oposición tenaz cuando ese millón de dólares servía para hacer una escuela del milenio por ejemplo en el país para mejorar la educación o mejorar la salud entonces ese tipo de cosas es simplemente un tema del gran capital del manejo oligopólico de esos medios que han mantenido poder político y poder económico ha sido más un modo vivendi han utilizado la palabra verdad y la palabra libertad de expresión o libertad de prensa para sus apetitos particulares y no para el servicio de la sociedad por eso digo hay que mirar el periodismo responsable de lo que fue de cómo nació y para qué nació y no por dónde se desvió en los grandes poderes mediáticos quizá de ahí la pertenencia de este movimiento que tiene que ver con esta cooper que se va a realizar el próximo 7 de diciembre en Bolivia hay que entrar en la conciencia de los nuevos gestores de la información y la comunicación Bien, muchísimas gracias licenciado Alvarado ha sido un placer tenerlo en esta oportunidad también estaremos esperándolo este próximo domingo o lunes en todo caso ya el arribo del presidente Correa en nuestro país El presidente Correa como siempre siempre es muy contento y feliz de venir a Bolivia va a estar para el tema de la cumbre de los pueblos es algo muy importante nosotros vemos desde Ecuador con mucha atención el proceso boliviano el proceso de cambio boliviano las reivindicaciones que ha tenido la interacción la interculturalidad la inclusión así que apreciamos mucho al presidente Ebu y a su gobierno Bien, muchísimas gracias Gracias Bien, nos despedimos de este breve espacio estuvo con nosotros el secretario nacional de comunicación del Ecuador el licenciado Fernando Alvarado nosotros estamos en cualquier momento con ustedes Buenas noches Lanzamiento oficial de CUPRE Bolivia 2015 desde La Paz de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz